Amigos de Yo Influyo, en los próximos días veremos cada vez más fuerte la contienda por la renovación de las dirigencias nacionales de los partidos de oposición, Acción Nacional y el de la Revolución Democrática. En el caso de Acción Nacional, Gustavo Madero, fuerte aliado de Enrique Peña Nieto en el Pacto por México, buscará la reelección. Una reelección que durará poco tiempo, pues hay que recordar que después de los cambios que se dieron en los estatutos, la dirigencia y la dinámica propia del partido habrá cambiado. Contra Gustavo Madero hay otros candidatos como el senador Ernesto Cordero, apoyado por el grupo Calderonista. También está Josefina Vázquez Mota, apoyada por el grupo de exgobernadores encabezados por Ernesto Rufo Apel y Fernando Elizondo. Y también por otro lado, Juan Manuel Oliva, exgobernador de Guanajuato, y Héctor Lario Santillán, también senador de la República, ha levantado la mano. La verdad es que la contienda se ve que va a ser en gran medida de mucha ventaja para un Madero, que tiene el control del padrón, que tiene los recursos económicos y que tiene una buena vista para muchos militantes. Hay que recordar que serán ahora los militantes del partido los que elegirán a su dirigente nacional. En el caso de la Revolución Democrática, el tema es más interesante. Hay que recordar que ahí se prohíbe la reelección y actualmente están por resolver si se va a poder quitar este candado. De ser así, ha surgido por parte de algunos grupos del PRD, de algunas de sus tribus, la figura de su fundador, Cuauhtémoc Cárdenas, quien aunque ha dicho que no le interesa mucho, no se ha descartado del 100%. Por otro lado, también encontramos ahí la candidatura de Carlos Navarrete, ex senador de la República y recientemente secretario del Trabajo a nivel local con Miguel Ángel Mancera. Navarrete, sin lugar a dudas, tiene mucha fuerza por ser de la corriente nueva izquierda, los famosos chuchos. Por otro lado, también quien ha levantado la mano es Marcelo Ebrard, ex jefe de gobierno y quien necesita los reflectores para ser un fuerte candidato en el 2018 a la presidencia de la República. Y otro candidato es Carlos Sotelo, candidato de las pequeñas tribus, ex senador de la República, quien también ha levantado la mano. La verdad es que todo parece antojable para que en esa elección Carlos Navarrete y los chuchos se queden con el control. Hay que recordar que lo tienen de hace tiempo y que son fuertes aliados del presidente Enrique Peña Nieto. Vamos a ver qué pasa al interior, si las corrientes en el PRD imponen a Cuauhtémoc Cárdenas y si Gustavo Madero logra reelegirse. Porque de ser así, Enrique Peña Nieto seguirá en vinta en popa con su pacto por México. De no ser así, los grupos políticos, los partidos políticos de oposición, de alguna manera, empezarán a hacerlo realmente. Para YoInfluyo.com, Guillermo Torres Quiros.